hola 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 mis amigos mis hermanos mi pueblo de dios bendiciones a todos una vez más aquí estamos querido amigo querido hermano ahorita que venía meditando venía reflexionando acerca de de una cita bíblica que le encontramos en felipenses 4 13 todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo lo podemos en cristo que nos conforta querido amigo querido hermano joven en medio de las pruebas en medio de las dificultades en medio de las luchas tenemos un cristo que está ahí con nosotros tenemos nuestro señor jesucristo que siempre está ahí para escucharnos para atendernos está ahí para para escucharnos yo no sé cuántos de nosotros lo buscamos yo no sé cuántos de nosotros lo acercamos a él hablamos con él dialogamos con él y y les contamos nuestros problemas le contamos nuestra situación le contamos nuestra vida es muy importante querido amigo querido hermano que nosotros busquemos busquemos a nuestro señor jesucristo es muy importante que nosotros abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar en nuestra vida el apóstol san pablo dice todo lo puedo en cristo que me fortalece querido amigo en los momentos más duros y difíciles de tu vida en las pruebas por muy duras que sea confiemos confiemos plenamente en nuestro señor jesucristo y vamos a ver su gloria manifestarse su poder derramarse por eso el apóstol san pablo dice todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo podemos en cristo nadie te puede ayudar solo nuestro señor jesucristo porque él los da los da fortaleza porque él él es nuestro auxilio en medio de las pruebas en medio de las tormentas él viene a socorrernos él viene a rescatarnos a rescatarnos pero es cuestión que nosotros lo clamemos es cuestión que nosotros lo busquemos es cuestión que nosotros abramos nuestro corazón y le digamos señor te necesito venga mi auxilio venga mi socorro por eso el apóstol san pablo estaba pasando una prueba un momento difícil para que él haya dicho estas palabras todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo podemos en cristo que nos fortalece no busques ayuda en alguien que no te puede ayudar no busques solución en alguien que no te la puede dar ven ven a los pies de jesús ven a los pies del señor ven al santuario busca el señor ahí está él con los brazos abiertos esperándote él es el cordero de dios decía juan el bautista el que quita los pecados del mundo de él les hablaba yo dichosos los invitados a la cena del señor busquemos a jesús vengamos a él no busquemos en 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 las personas porque muchos muchos de nosotros acudimos a personas buscamos personas pero no acudimos aquel que los puede ayudar que los espera con los brazos abiertos que es cristo jesús muchas de las veces querido amigo querido hermano tomamos lo vamos buscando la ayuda en en personas que que en vez de darte una palabra de aliento de consuelo de fortaleza en vez de decirte eh dios te bendiga vas a salir de esto te dicen otras palabras que tú no quieres oír por eso hay que tener mucho cuidado a quien acudimos en los momentos más difíciles de nuestra vida porque el único que nos puede ayudar es cristo jesús y él lo dice el apóstol san pablo lo dice todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo que me conforta todo lo puedo en cristo jesús que me da el consuelo que me da el auxilio como dice el salmista el salmo 121 dice levanto la mirada hacia los montes de donde me viene mi auxilio mi socorro me viene del señor que hizo los cielos y la tierra querido amigo querido hermano tu auxilio no viene del hermano tu auxilio no viene de la hermana tu auxilio no viene de tu amigo no viene de 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 aquel mentiroso chalatán a quien muchas de las veces acudimos el auxilio viene del señor el que hizo los cielos y la tierra el criador de todo lo que respira por eso el salmo 150 en el versículo 6 dice que todo lo que respira alabe al señor querido amigo querido hermano joven el único que nos puede socorrer que nos puede ayudar el único quien tenemos que clamar es a cristo jesús y por eso hoy entiendo las palabras que el apóstol san pablo dice en filipenses 4 13 todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo que me conforta todo lo puedo en cristo que es mi auxilio que es mi socorro que es mi ayuda en los momentos más duros y difíciles de mi vida todo lo puedo en cristo por eso Juan el bautista cuando ve pasar a jesús dice ahí va el cordero de dios el que quita los pecados del mundo de él les hablaba yo ahí va el médico de médico doctor de doctores señor de señores ahí va el único que te puede ayudar el único que te puede auxiliar ahí va el único que puede calmar las tormentas el único que puede apaciguar esas aguas que ya las tenemos hasta el cuello ahí va el cordero de dios el que quita los pecados del mundo el único que los puede quitar los pecados del mundo es cristo jesús vengamos a él vengamos a él vengamos a él busquémoslos a él agarrémoslos de él y vamos a ver su gloria su misericordia su poder derramarse en nuestras vidas querido amigo querido hermano y vamos a cantar todos juntos todo lo puedo en cristo que me fortalece todo lo puedo en cristo que me conforta todo lo puedo en cristo que me ayuda todo lo puedo en cristo que me da fuerzas para seguir adelante todo lo puedo en cristo que me saca del problema del problema en que me encuentro que me que viene a mi auxilio como dice el salmista levanto la mirada hacia los montes de donde me viene mi auxilio el socorro me viene del señor que hizo los cielos y la tierra oh aleluya alabado sea el nombre nuestro señor jesucristo a él sea la honra la gloria el honor el poder y la victoria mi amigo mi hermano y no me cansaré de decírtelo porque porque solo hay uno que nos ayuda porque solo hay uno que se preocupa por nosotros porque solo hay uno que que nos ama y es cristo jesús búscalo abre tu corazón déjalo entrar en tu vida y vas a ver que todo cambiará todo cambiará todo cambiará todo va a ser mejor todo cambiará en tu vida y vas a ver el poder de dios la gloria de dios descender y manifestarse en tu vida amén así que yo los dejo con esto con esta cita bíblica filipenses 4 13 no se les olvide aprendamos la de memoria todo lo puedo en cristo que me fortalece que me conforta que me da fuerzas que me ayuda a seguir adelante amén mis amigos mis hermanos jóvenes bendiciones a todos cuídense que pase un hermoso día y no se les olvide hagan el bien y no miren a quien y un y les mando un saludo un apretón de manos un abrazo fuerte desde aquí desde la ciudad de Santa Mónica de la playa de Santa Mónica estamos mandando este humilde saludo amén así que la paz del señor y el amor de maría santísima quede con cada uno de ustedes y no se les olvide y quedamos bendecidos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y amén nos vemos pronto bye bye